La tendencia de la moda no solo afecta la ropa, los zapatos y los bolsos, sino que también llega a la imagen de nuestro cabello. Hoy se encuentra con nosotros el estilista de las estrellas, Mario Alonso, que nos visita desde la ciudad de Miami para hablarnos un poco más acerca de todo lo que se está usando y cuáles son esas tendencias de peinados que debemos llevar para esta temporada de primavera-verano. Mario, es un placer tenerte aquí con nosotros en De Latino Salida. Gracias Mayela, para mí es un placer estar aquí contigo. Y quiero refrescarle un poco a los televidentes que no saben mucho de ti sobre tu experiencia. ¿Cuántos años tienes siendo un estilista tan reconocido, especialmente en la ciudad de Miami, donde todos nos queremos peinar, no? Bueno, en Miami hace solamente como 20 años que llegué a Miami. Ah, solamente un poquito. Solamente un poquito, sí. Estuve, anteriormente estuve trabajando en Beverly Hills por tres años y también estuve trabajando en Madison Avenue en New York City por muchos años también allá. Tuvo un salón en New Jersey. Así que yo tengo una experiencia bastante larga sobre dónde he estado y lo que he hecho en mi profesión. ¿Qué es lo más difícil de ser un estilista donde vienen tantas mujeres y tantas celebridades? Tengo entendido que has peinado no solamente a María Conchita Alonso, sino que también lo has hecho con Melanie Griffith. O sea, mujeres que tienen gustos muy especiales, ¿no? Pues, la verdad que ella me ha escuchado en lo que tengo yo para hacer y decirle mi creatividad. Me ha escuchado, sí. Claro, siempre tiene sus puntos de vista, como todo, ¿no? Pero sí, ¿no? Soy capaz de decirle, mira, esto es lo que te queda mejor y me escuchen. Y ha sido siempre una diversión porque para mí es un gusto hacer mi profesión. Cuéntame un poco acerca de lo que se está usando en estos momentos. ¿Cuáles son las tendencias? Veo que ahora todo es como más natural, sobre todo cuando vamos a una gala y vemos estos peinados que son un poco más sueltos. Cuéntame, ¿qué es lo que debemos llevar nosotros? Y si el rostro, el tipo de rostro siempre debe ser tomado en cuenta. Bueno, sí, el oval, el cuadrado, todo eso siempre se tiene en cuenta. O sea, pero yo cuando miro a una persona, la miro, le toco el cabello, lo estudio, estudio su personalidad, su profesión. Y de ahí yo me adelanto para hacer lo que voy a hacer en su cabello. Y claro, te escucho más o menos lo que tú quieres, algo que sea real, que se pueda hacer. Y bueno, como te digo, me encanta hacerlo. Te encanta hacerlo. Bueno, ahí estamos disfrutando de algunas de las fotografías haciendo tus peinados y por supuesto teníamos allí. Cuéntame. Este padre Alberto, fui a su casa, le corté el cabello a él y a su esposa. Alberto, luces súper bien todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Un cabello impecable. Sí, sí, sí. Tiene muy buen cabello, tiene muy buen cabello. Y su esposa también es muy linda persona, hace muchos años que la conozco. Ajá. Y entonces, sí, soy su peluquero de vez en cuando. Voy a su casa, hoy vienen al salón. Este es Steve Baldwin. Ajá. De hecho, el cabello de vez en cuando también. Aquí estamos en una foto. Aquí con Stephen Bauer. Claro. Compartiendo, compartiendo una fiesta que él cantó. Porque él sigue a cantar ahora. Esto hace unos cuantos años atrás. Ajá, ya veo. Cuando estaba en su casa en las navidades, cortándole el cabello a él. Guau, increíble. María Conchita, esto hace unos cuantos años también. Pero me encanta tu look. Sí, ese look de los 80 por ahí. El look de los 80. Sí, aquí con Cristina, en el show de Cristina, estuve como peluquero de las estrellas en su show. Por supuesto, Cristina. Y al lado está mi hija. Aquí con Mickey Rourke en Beverly Hills. Mickey Rourke. Mickey Rourke hizo una de las half weeks. Hace muchísimos años, claro que sí. Hace muchos años. Y bueno, ahora de vez en cuando yo lo veo y le hago el cabello. Claro que sí. Cuéntame del color. O sea, hacerse un color, cambiarse de color. A veces vemos una mujer que un día tiene el cabello rojo, pero al otro día se lo cambió de amarillo. Mira, ayer mismo tuve una clienta que le había pintado el cabello rojo. Lo tuvo rojo por cierto tiempo y vino ayer y me dice, no, lo quiero negro ahora. ¿Negro? ¿Qué es? Tú sabes que si lo pintas negro no puedes regresar. Porque el negro es un color imposible y es muy duro de sacarlo, ¿no? ¿Por qué? Para ponerle otro color. Porque es que se mete en la cutícula del cabello y es difícil quitarle ese negro. Así que yo lo sugiero cuando las mujeres se pintan el color del cabello negro, es que sean seguras que lo van a mantener por mucho tiempo. Y porque el cabello negro, dicen por allí, que hace que las facciones sean mucho más fuertes. Mucho más fuertes, claro. Ella era muy joven. Entonces. Un tineje. Sí, a las mujeres después de los 35, más o menos, diría yo, les sugiero que se pinta el cabello con más claridad. Que pueden ser chocolates. O los que se conocen como los highlights, ¿no? O los copper también, el color cobre. Que se ve espectacular. Sí, se ve espectacular. Y hacerle un highlights alrededor de la cara para traerle luz y vivaz a su cara. Claro que sí. Siempre entonces nosotros debemos buscar ese tipo de colores para que entonces nos veamos mucho mejor. Y el negro es a veces muy difícil de quitar. Es difícil. Vamos a hablar un poco de lo que el error que nosotros las mujeres podemos hacer cuando vamos a tal vez una gala, que ese y tenemos un vestido extraple. Y a mí me encantan los vestidos extraple. Pero a veces tengo problemas al momento de peinarme porque no sé si debo tener el cabello recogido o debo tener el cabello suelto. Cuando hay un vestido extraple en una gala donde el vestido es largo, ¿cuál es la tendencia que debemos usar? Bueno, si tienes el cabello largo, tienes la opción de hacerlo de dos maneras. O sea, tener parte del cabello para arriba con algo que caiga suave, un look suave, porque sabes cómo se usa ahora, bien natural. Exactamente. Entonces, nada, nada too stiff, nada muy... Nada así como que... No, con mucho spray. No, no, nada así. Ya eso no, ya eso pasó de amor. Y lo bueno de eso es que si tienes un buen corte, balanceado, bien hecho, siempre tu cabello va a lucir bien, como yo lo hago. Y yo quería hacerte esta última pregunta que seguramente viene de muchas de nuestras televidentes. ¿Y cada cuánto tiempo nosotros debemos cortarnos el cabello o lo que se conoce como las puntitas? Las puntitas. Bueno, es que hay veces que hay peluqueros que tú le dices las puntitas y terminan cortando dos o tres pulgadas. No, yo soy un peluquero que escucho a todas mis clientes. Ok. Ok, y cortarse las puntas yo lo recomiendo que sería cada dos meses, ocho semanas. Wow. Cortarse las puntas. Porque acuérdate, el cabello crece media pulgada cada mes. Y cuando crece se va maltratando, ¿verdad? Se va maltratando, claro, con los fly irons, la secadora, todo eso. Así que le recomiendo que se lo corte cada dos meses. Y de esa manera entonces se va a ver saludable. Así se mantiene saludable, claro. Dame un secretito. Tienes que confiar en tu peluquero. Mario, por favor, dame un secretito. Un secretito. Para tener casero. Yo sé que tú usas muchos productos espectaculares, pero danos un secretito casero para mantener nuestro cabello brillante. ¿Qué te gustaría usar? Yo no recomiendo nada casero. Ah, lo sabía. No, nada casero porque es que hay tantos productos buenos. Yo ahora estoy usando mucho Moroccanoil. Ay, me encanta. Buenísimo este producto. Me encantan. Eso es lo que usamos en el salón donde yo trabajo ahora en estos momentos. ¿Sabes qué cargo ha puesto ese producto? En Moroccanoil. Sí, señor. Y al final se puede secar con Moroccanoil, un poquito de Moroccanoil y se puede al final retocarlo para darle un brillo excelente. Y lo mantiene saludable. Y queda espectacular y queda saludable. Mario, me encantó tenerte aquí con nosotros en Gelatinos al Día. Y darnos esos pequeñitos tips para que siempre estemos naturales. Porque lo más lindo es salir de la peluquería y verse natural y verse bien. Y sentirse bien. Y sentirse bien. Para eso yo tengo todos mis clientes porque vienen y los hago sentir bien. Hablo con ellos, me relaciono con ellos, claro. Y uno siempre entonces se siente bien cuidado. Se siente bien. Y consentido por Mario Alonso. Así es. En Estilizar las Estrellas. Gracias. Muchísimas gracias. Y recuerden que esta entrevista estará disponible en nuestro sitio en la red www.latinos.tv. Cuando usted esté en la página, busque el ícono de videos en el menú principal y haga clic sobre el mismo. Y allí encontrará todos los segmentos del programa como este. Donde les damos así como que pequeñitos tips de cómo usted puede lucir más bella de lo que es. Especialmente en este Día de las Madres que yo sé que te vas corriendo. Porque hay muchas cosas que hacer este fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti Mayela. Gracias. Ya regresamos con más. Ya regresamos.